Este hombre perdió parte de sus dedos, así que se tatuó una uña Él dijo, yo quiero ir para el manicurista, pues vamos a hacernos las uñas, unos diseños, una cuestión, así como J Balvin Lo más impactante es lo real, es que quedaron esas uñas, que buen tatuaje, quedaron super cool Señor, este tatuador que también parece ser manicurista, excelente, cinco estrellas O mejor, deditos arriba ¡Hola! Así que hoy, amortitos, hoy les voy a estar mostrando tatuajes con significados escondidos Y esos tatuajes sí que tienen mucho significado Comentenme abajo si alguno de ustedes tiene un tatuaje, amorcito ¿Y les cuento de mi tatuaje escondido? Pero sí, amorcito, si les gusta este video, no olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal, haciendo clic en el abajito Y sí, por ahora, vamos a comentar El tatuaje de ladrón ¡Wow! Este tatuaje está excelente Aparte, es muy cercano como para uno, como para los sentimientos de uno de Venezuela Es así como que para que siempre te sientas en casa con el ladrón aquí cercano Un dedo es el ladrón con la máscara puesta y todo Y el otro es el dedo siendo robado Me da mucha risa y aparte es un tatuaje bien creativo Nunca se me había ocurrido hacer eso con mis dos deditos, como aquí van juntos ¿Cuál dicen ustedes que es el significado de este tatuaje? ¿Tendrá un significado así como más profundo? ¿O simplemente una gente que la robaron y dijeron, pues bueno, vamos a recordar este momento no tan grato? ¡Oh! Este es un tatuaje para este hombre que nació sordo del lado derecho Y él dice, mira, aquí no escucho, no hable, aquí estamos en mute Me gusta, siento que tiene un buen significado y también buen sentido del humor Esta persona se hizo un tatuaje conmemorando su hogar A su perro y a toda su familia que murieron en una explosión Oh por Dios, eso me parece tan triste Qué horrible experimentar una explosión Y aparte perder a todos tus seres queridos, ni me lo puedo imaginar Y este fue el tatuaje que se hizo Uno lo puede ver como un tatuaje normal Así como, ah, ok, es una casa y ya Pero es de hecho su casa, que es esta Así era la casa que se quemó en la explosión Oh por Dios, esto me va a poner demasiado triste El tatuaje es muy bonito y como pueden ver, ahí tiene las iniciales Siento que voy a llorar Esta persona se tatuó los lugares donde ha vivido Oh miren, son como las líneas de la ciudad Hay por conocer la ciudad de Nueva York Que creo que está en verde Una montaña, no sé qué montaña En una ciudad montañosa que vivió esa gente En los Alpes Suizos vivió Exótico Yo me tendría que tatuar como una arepa Una cosa así, así bien autóctona Otro que solamente se enciende con la luz negra Este me encanta Este es Star Wars Me parece súper cool Ese me lo tatuaría Siento que vale la pena Ah no, sí, la que se le cayó el vino Pues, se hizo ese tatuaje para camuflaje al lunar Amiga, se te cayó un poquito de vino ahí Como, como, como en la piel ¿Qué pasó? Ese vino como quedó se limpia, vale Esta persona no le gustaba usar calcetines Así que bueno, se lo tatuó Ya, problema solucionado Problemas modernos requieren soluciones modernas Yo no sé si de verdad es toda una solución Es así como, amigo, no te gustaba usar calcetines Y esto fue lo que te tatuaste Supongo que si tú piensas que los calcetines son así Por eso Es que decidiste tatuátelo Porque el calcetín es tan feo No te podía poner una media normal O unos como los míos de perritos Aparte, zapatos así que le debe oler Porque si no se puede calcetines Pero los tiene tatuados Eso le debe estar oliendo a sudado Qué incomodidad Póngase todos los zapatos así Sin un solo calcetín No le veo el propósito No, si esta mamá se hizo este tatuaje Para entretener al hijo Ya estaba como que No soporto a este muchacho Bueno, que juegue con la pierna Para que él haga dibujos en su pierna Conectando los puntos Señora Bueno, esas ya son medidas desesperadas Ay, no puedo con esto Su gato murió Así que se tatuó la nariz de su gato Para nunca olvidarlo Voy a llorar Qué hermoso Miren la nariz Es idéntica Se ve muy bonita Y el gatito es muy bello Yo siento que por supuesto Nunca olvidarías a tu gatito Que fue tu mascota por tanto tiempo Y las mascotas son compañeros tan hermosos Ustedes saben que yo amo a mi burrito Y me encanta tenerlo conmigo siempre Y estoy segura que este tatuaje No es como para no olvidarlo Porque yo no se lo olvidaría Pero más como para tenerlo contigo siempre No, sí Este tatuaje cambia de perspectiva Cuando mueves el brazo Entonces tú estiras el brazo Y la silla se pone más cómoda Ay, qué comodidad Aquí estoy echada Relajada en mi silla Guau Pero esta persona está pensando En la comodidad de quien Porque nadie se va a sentar en esa silla Que yo sepa Este tatuaje se completa Cuando lo ves en luz ultravioleta Y es el gato de Alicia En el país de las maravillas Me encanta este tatuaje Yo creo que es toda una maravilla Ay, este es un tatuaje del perrito Es conmemorando al perro Y su orejita caída Burrito, ¿dónde estás cuando te necesito? Consuélame La hija de este señor No puede escuchar Así que utiliza un aparato Para poder escuchar Y el señor lo que hizo Pues el tatuarse El mismo aparato Qué tierno Uno vería ese tatuaje Y uno así como Ajá, señor Porque usted se cree robot ¿O qué? Pero el significado del tatuaje Es para que su hija No se sienta como distinta Por ella tener que usar ese aparato Sino que se sienta acompañada Que su papá también lo utiliza Qué ternura No, me muero con esto Su mamá le escribió una nota El día que el chico se mudó Y también fue el mismo día Que ella falleció Así que se tatuó esa nota Dice, te voy a extrañar mucho Te amo, mamá Esta persona utilizó su marca de nacimiento Para hacerse un tatuaje de un fantasma Y el tatuaje dice Punto por creatividad Un millón Ay, no, sí Este que se hizo un escarabajo Y el escarabajo se desplega ¿Por qué habías de hacerte eso? Eso es lo que da miedo Eso es lo que provoca salir corriendo ¿Por qué ese escarabajo Cuando se desplega Y uno como Busca ayuda Que viene el ataque de los escarabajos No sé, yo prefiero la silla Que se recuesta Así nadie se puede acostar en la silla El escarabajo me da demasiado miedo Se tatuó la prótesis Y así como Mira, por dentro Yo soy el robot Aquí el Robocop Pues El Terminator Este es un tatuaje Que se ve solamente con luz ultravioleta ¡Qué cool! Y es un tatuaje Que tiene una frase de Harry Potter Amorcitos La reconozco súper fácil Porque ustedes saben Que a mí me encanta Harry Potter De hecho lo tuve en mis Instagram Me preguntaron Mi casa de Harry Potter Y yo siempre pensé Que mi casa era Gryffindor Pero todos ustedes me dijeron Que mi casa era Hufflepuff Y fui Hice el test Y resulta que mi casa Sí es Hufflepuff No sé si a alguien le gusta Harry Potter Ahora saben cuál es mi casa De Harry Potter Ay no puedo con esto Este tatuaje Pareciera Es como un tatuaje Así como de un audio Un chisme Que te mandaron Por el Whatsapp Pero este tatuaje Es la risa Del papá De esta persona Así como se ve El audio De la risa Y se lo tatuó Después que murió su padre Así que siempre lleva Su risa con él Ay no puedo Qué hermosa Otro tatuaje Que cambia de perspectiva Ay no sé Estos tatuajes Que cambian de perspectiva Me dan como miedo Vale Este es una luna Pero entonces Después cuando la persona Se para Es así como un camino secreto Y la luna Te está viendo así como Yo sé lo que tú estás haciendo Ajá ¿Para dónde vamos? Vamos de paseo Pues Esa luna me da miedo No sé No sé Uno como No confío en ti luna No, no Chao pues Este tatuaje Puedes ver el rostro De una mujer O un hombre Dependiendo de cómo lo veas No veo ninguno de los dos Ay ya sí Es verdad Oh wow Yo estaba como No veo Pero sí se ve Se ve como el hombre Parado por un lado Y como la cara de la mujer Oh Este es un tatuaje En un trampolín Y si mueves la mano así El hombre salta Me encantó Me parece un tatuaje Excelente Wow Este tatuaje Tiene como un tatuaje Escondido dentro del tatuaje Porque cuando lo ves Con luz ultravioleta Se enciende el tatuaje Se ve súper cool Me encanta El papá de esta chica Falleció Así que se tatuó Lo que más resaltaba De él Y lo que se tatuó Fueron los lentecitos Y el bigote Qué lindo Eso me encanta De verdad Sí se parece al señor Este hombre Se tatuó el dibujo Que le hizo su hijo Eso es amor Amigo Tatuaste eso De verdad Que quieres a ese muchacho Este papá Se hizo un tatuaje En honor a la cicatriz De su hijo Lo más impactante Es que de verdad Pareció la cicatriz Ese tatuaje Estas son personas Que se sienten completas Cuando se abrazan Siento que está cool En teoría Pero es así como Aunque te abraces El tatuaje No se va a completar Es como Igual queda incompleto No sé No sé Me estresa Como no queda bien No amigo No Ese no lo pensaste tan bien Para tapar esta cicatriz Hicieron un Pokémon Sí Este me encanta Aparte mi Pokémon favorito La Charmander Ay sí Quedó súper bien Esa cicatriz Ni se nota Wow Está muy cool El tatuaje dice Todo tiene belleza Pero luego Como en tinta transparente Está escrito Pero no todo el mundo Puede verlo Wow Qué profundo No sé Me llegó al corazón Pero es que eso es verdad La belleza no es igual Para todo el mundo Este tatuaje cambia Según la perspectiva Cuando el dedo te apunta Lo puedes ver bien Eres hombre muerto En cambio Cuando está derecho No se ve tan bien Ay no sé señor Qué profundo Es así como A cuánta gente Andante apuntando Le dice que es hombre muerto Como ¿Por qué? Siento que usted necesita Como una clase De manejo de ira Algo así Como para relajarse Necesitas como Ya dase un masaje Porque ajá Hay que calmarse Uno no puede Estar apuntando A la gente Y que ajá Tú un hombre muerto ¿Por qué? Estos son los tatuajes De flores Para tapar su cicatriz Y el centro Y el centro de las flores Son las cicatrices Wow Está muy cool Ah no Si estos tatuajes Tienen sentido Es cuando los colocas Uno sobre otro Mi gente Yo siento que ustedes Están como pensando Demasiado Lo de los tatuajes Está cool Que sea Ok En honor al perro En honor a mi papá En honor a mi mamá Pero no Que tengo que agarrar Los dos dedos Para que se conecten Para que hagan Para que den la vuelta Para que luego Para apuntar Para que se murió Es necesaria Tanta cuestión ¿En qué momento Básate tus dos dedos Puestos así Para que la gente Entienda como Ah ok El arco y la flecha Este pescador Se tatuó El tamaño Que me dio un pez Que él pescó Me parece bien señor Sea orgulloso De sus cosas Orgulloso de su pescado Bien hecho Y aquí El de Bob Esponja Ay si Los amigos Para siempre Lo amé Ah no El tatuaje De la espada secreta Entonces Él tiene que unir Las manos así Y ahí es cuando Se ve la espada Bueno la verdad Es que ese es Y tacú Me gustó Este tatuaje Dependiendo de donde mires Cambia lo que dice Y por un lado dice Estoy bien Y por el otro lado dice Sálvame Profunda amiga Profunda Ay este me gusta Es un tatuaje De forma de corazón Que solo tiene sentido Cuando se toman de la mano Con la mano de la pareja Pero tienen que conectarlo Así preciso Así justico Como no No me agarres así Agárrame así Hay que ser romántico Este es un tatuaje Para que la gente sepa Que eres alérgico Al cacahuate O al maní Entonces tiene el dibujo Ese de cacahuate Con como Una espada O algo así Como algo de la muerte Siento que eso Como es muy profundo Más fácil de decir Soy alérgico ¿Qué pasa si la gente Piensa que es un dibujo Y ya? Ay esta persona Se tatuó la marca De nacimiento De su hijo Otro que está uniendo Otro que está uniendo los puntos Otro que dijo Ay que mis hijos Están fastidiados Vengan ustedes A dibujar sobre mí Y cuando unen los puntos Lo que pasa Es que aparece La cáscara del caracol Mientras tanto Está el caracol Solo sin cáscara El caracol Sin hogar Sin vivienda Vale Eso no se puede permitir Hay que empezar Con estos puntos Ay este es un osito Hecho con ramas El panda Pues que bonito No siento De ni un lunar Así que dijo Bueno vamos a hacer Un tatuaje alrededor Del lunar Listo pues Fácil Ya ni se nota Que se ha que usar Un lunar antes Pero si Amorcitos Ahí lo tienen Espero que disfruten De este video Nos vemos en el próximo Besos Chao